de la ciudad de Noticias 7. También por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos con nuestro compañero Bayron Galarza. ¿Qué tal, Bayron? Cuéntanos tu día. ¿Bien? Pues muy bien agitado, preparando evidentemente todo para que nuestros amigos oyentes vayan a la cama bien informados de lo que ha sido esta jornada de lunes, de este primer día de la segunda quincena del mes de mayo. Efectivamente, Bayron, amigos televidentes, damos paso enseguida a los titulares de la jornada. Bienvenidos. 150 armas de fuego fueron robadas del rastrillo en el cuartel modelo de Guayaquil. La policía investiga si hay complicidad con los uniformados que lo custodiaban. Fueron posicionados oficialmente los nuevos comandantes del ejército, la aviación, la marina y la policía. Los uniformados han reiterado su decisión de combatir a la delincuencia con todas sus herramientas. El sistema de agendamiento del IES ha vuelto a fusionar y la atención a los afiliados y jubilados es normal tras superar la caída del sistema. En Deportes, este martes 17, se retoma el Giro de Italia. Richard Carapaz, en el puesto número 5, es la gran expectativa. En lo internacional, ola de refugiados en los países fronterizos con Ucrania, mientras que en el frente de guerra, los rusos han detenido su avance por problemas logísticos. Vamos de seguida con el desarrollo de la información. Amigos televidentes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reanudó la atención de hospitales tras solucionar la falla en el sistema informático AS400 reportado durante el fin de semana pasado. Con esto, se retomaron las citas médicas y también los resultados de exámenes clínicos en el centro de salud. El IES retomó la atención médica que estaba suspendida durante el fin de semana debido a una falla en el sistema informático AS400. Fue un fallo en el sistema eléctrico, tuvimos una variación de voltaje y en el transcurso de esta semana se espera atender a todos los pacientes que no se pudo dar el contingente el día viernes. Este software, en donde se almacena la información de la historia clínica y resultado de exámenes médicos, está ubicado en el Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. El pasado viernes, y tras hallar el desperfecto, el IES decidió apagar el data center para precautelar los archivos tecnológicos y minimizar las afectaciones. Sin embargo, tras dar solución al problema, se reanudaron las atenciones. Yo ahorita llego, está avanzando rápido porque ahorita llego yo, no tengo mucho tiempo de estar aquí. Varios hospitales ingresaron la información de las atenciones médicas de forma manual hasta que se rehabilitara el sistema. Según la institución, todas las citas médicas que no se llevaron a cabo durante el fin de semana serán reagendadas durante los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Tres policías son investigados tras la desaparición de 150 armas que habrían sido robadas dentro del cartel modelo en Guayaquil. Las autoridades de la institución han señalado que el armamento sustraído estaba inhabilitado e iba a ser destruido. En rueda de prensa, la policía informó que 150 armas de dotación fueron sustraídas del cuartel modelo en Guayaquil durante la noche de este domingo. Se constató la ausencia de 150 armas de fuego, pistolas calibre Smith-Winson 9 milímetros. Un policía que estaba haciendo el inventario del armamento se percató del hecho y dio aviso a las autoridades. Inmediatamente se procedió a habilitar todas las unidades investigativas y técnico-científicas. Paralelamente se tomó contacto con la Fiscalía y se inició una investigación, la misma que buscará las responsabilidades en este hecho poco profesional. El comandante general de policía, Fausto Salinas, informó que estas armas, que estaban inhabilitadas e iban a entrar en un proceso de destrucción, fueron entregadas en 1991 por la Corpaire. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior señaló que tres servidores policiales se encuentran sometidos a la Administración de Justicia y en lo administrativo se determinará la cadena total de responsabilidades. El titular de la cartera del Interior también indicó que el hurto se habría dado por la ausencia de controles y supervisión. Policía y Fiscalía abrieron una investigación del hecho. Edison Saavedra, Noticias 7. Les contamos, amigos televidentes, que el Ministerio del Interior tendría un viceministerio penitenciario. Así lo dijo el director del SNAI, Servicio de Atención a Privados de la Libertad, Pablo Ramírez. La creación va a permitir autonomía financiera administrativa y gestionar además recursos más rápidamente para emergencias como los motines en las cárceles. El Ministerio del Interior creará un viceministerio penitenciario a fin de absorber a la actual SNAI, Dirección de Privados de la Libertad. Así tendría autonomía financiera y de gestión. Entre eso, por ejemplo, incrementar el número de guías a 1.400 y un total de 3.500 en dos años. Así lo dijo el director Pablo Ramírez. También un modelo de desconcentración, porque el gran problema es la concentración aquí administrativa, operativa y financiera. También un sistema de gestión penitenciaria interoperable con registro civil, fiscalía, policía nacional, judicatura y también con acorte para precisamente ir generando nuestro plan anticorrupción. Cree, sin embargo, que el nuevo viceministerio podría estar listo en unos 100 días y que mientras tanto los cambios serán inmediatos, se lo explica. La incorporación de una generación de documentos precisamente para articular legalmente esta incorporación. Tener dos salas de crisis y monitoreo de los 37 centros y de esta manera contribuir a una acción oportuna, efectiva y rápida en caso de que se genere un amotinamiento. La idea sería que se incorporen unos 2.400 nuevos guías penitenciarios en lo que va del año al actual sistema de vigilantes con un nuevo modelo y malla curricular de contenidos en su preparación. La incorporación de esta malla curricular que sea muy rápida. No puede decir que en cinco meses se pueda formar un agente penitenciario, pero sí es la primera vez que serán 1.400 porque en otras ocasiones han sido de a 200, de a 50, de a 80. Pero todas estas acciones con una planificación estratégica 22-25, donde están varias acciones, el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, tecnología, con la profesionalización de agentes penitenciarios 1.400 en este año y 1.000 en el 2023. Con eso se cubre toda la brecha interna. Siguiendo el mismo tema, la problemática del sistema penitenciario ha pasado del hacinamiento a la violencia dentro de las cárceles. Expertos que han analizado el tema apuntan que el cambio del modelo de rehabilitación podría ser un factor clave para encaminar una solución a este conflicto que lleva tres años. Que vivimos bajo un sistema punitivo, señala el penalista y académico Cristian Gallo. Y por ende creemos que la solución a las disfunciones o los problemas sociales radican siempre en imponer mayores penas y mayores castigos. Y este sistema se refleja en el modelo de rehabilitación que concibe la doctrina legal ecuatoriana, algo que dice, es momento de cambiar. Seguimos insistiendo en un sistema que es un tanto caduco. Con esto coincide la especialista en seguridad Carolina Andrade. No necesitamos una política que refuerce las penas, no necesitamos más personas en la opción. Lo que necesitamos es que esas personas que generaron algún problema, que cometieron algún delito, etcétera, puedan tener un proceso de rehabilitación efectivo. La alternativa sería un modelo de resocialización como se aplica en Europa y Estados Unidos. Parte todo de una línea. Tengo que clasificar a las personas. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha cometido un robo o un hurto, que una persona que ha cometido un delito contra la administración pública. No podemos seguir llenando las cárceles de los eslabones más débiles. En este tipo de modelos, los Estados permiten la aplicación de la justicia negocial. En delitos contra la administración pública. En lugar de castigar al sujeto, lo que yo voy a propender es que éste devuelva justamente los frutos de la infracción. Obviamente voy a corregirlo, voy a prohibirlo de volver a ocupar un cargo público, pero no gano nada teniendo encerrado a esa persona entre 10 y 13 años. Para dar paso a esto serían necesarias reformas legales que tomarían tiempo. Pero mientras tanto, desde el SNAI, plantean medidas a corto plazo. Antes de un traslado. Y de esta manera contribuir a que no existan mayores problemas en el futuro. Carolina Basante, Noticias 7. La Unión Europea entregará 2.6 millones de dólares a Ecuador como apoyo para enfrentar la crisis carcelaria que atraviesa nuestro país. Los recursos serán canalizados de sus fondos de emergencia hacia un programa que se implementará en Ecuador a partir del próximo 1 de julio. La iniciativa propone capacitaciones y especialización de los actores del sistema penitenciario y herramientas de clasificación de los presos. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, el presidente de la República, Guillermo Lazo, posesionó oficialmente a las autoridades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Les tendremos los detalles cuando regresemos de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. El presidente Guillermo Lazo ha posesionado esta tarde oficialmente a las autoridades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las dos instituciones se han comprometido en esforzarse en combatir a la delincuencia. ¿Cura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Sí, juro. Fue en el Palacio de Carondelé, donde el presidente Guillermo Lazo posesionó de manera oficial a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lazo aseguró que el objetivo de las instituciones ahora es uno solo. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, habló sobre las acciones que la institución emprenderá para combatir el delito. Adelantó que existirá el incremento de 30 mil nuevos policías y una inversión de 1.200 millones de dólares para la renovación logística, tecnología y de infraestructura. Tenemos un reto, pero nada es imposible cuando existe la voluntad de luchar y vencer. Y aunque nos lleve tiempo y esfuerzo, los caballeros y damas de la paz vamos a enfrentar y vencer a la delincuencia. De su lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, comprometió sus esfuerzos en la batalla por fortalecer, dijo, la paz y la tranquilidad de la nación. Con el eterno compromiso de contribuir en la seguridad y desarrollo del país. La confianza que usted deposita en el mando militar será retribuida con trabajo, honestidad, responsabilidad, respeto y lealtad. El presidente Guillermo Lazo culminó su intervención asegurando que los recursos del Estado estarán destinados prioritariamente a fortalecer la seguridad en el país. Andrea Orbe, Noticias 7. La Policía Nacional ejecuta operativos de control en el Cantón Guaquillas, en la provincia de Loro. El objetivo es contrarrestar la acción delictiva de las últimas semanas. Ante el alto índice de muertes violentas que se han presentado en el 2022 en el Cantón Guaquillas, además de robos a locales, este último que provocó una persecución de la policía, en la que se logró recuperar el dinero y capturar a uno de los sospechosos, hizo que la gobernadora del Oro, Mirta Listigueta, lidere una mesa de trabajo en territorio en la que se ordenó tomar acciones para contrarrestar la delincuencia. De forma inmediata se ha ordenado el despliegue de elementos policiales y militares para poder fortalecer el trabajo de seguridad en patrullajes y controles operativos en los puntos calientes de Guaquillas. Los ciudadanos se mostraron complacidos por estos operativos en la que ellos manifiestan la situación que se vive en la frontera está fuera de control y no hay quien se salve de los antisociales. Se exige que haya más control aquí porque está demasiado inseguro aquí en la ciudad de Guaquillas. Claro, son buenos estos controles militares, ¿no? En un recorrido con personal del ejército cerca de la zona conocida como La Playita, en el límite fronterizo, allí se pudo divisar como a pesar de haber destruido los puentes irregulares, hay quienes se arriesgan y cruzan con bombonas de gas y la bicicleta en la que los transportan para venderlos al Perú. Esta frontera es bastante extensa y se presta para un sinnúmero de actividades ilícitas. En ocho días habrá una nueva reunión entre el ejército, comisaría, SENAE, gobernación, además del jefe de la policía, para evaluar resultados de las acciones que se dan para reducir los niveles de criminalidad en Guaquillas. Y una buena noticia, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria Inmobiliar aclaró que continúa gestionando el proceso de venta del avión Legacy modelo 135BG. La negociación está siendo realizada con la Fuerza Aérea Colombiana, según declaraciones del ministro de Finanzas Simón Cueva. La aeronave fue puesta a la venta en septiembre del año pasado. Esta fue adquirida por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa por un valor de 28 millones de dólares. Actualmente el avión está valorado en 7.5 millones. De acuerdo al ministro Cueva, el dinero que ingrese de la transacción será destinado a las arcas fiscales. Para este 18 de mayo se fijó la audiencia oral para tramitar la apelación al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. La diligencia se desarrollará en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. El próximo miércoles 18 de mayo en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena se dará la audiencia en la que el SNAI y la Procuraduría del Estado apelarán el habeas corpus que un juez concedió al ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 9 de abril. El mismo dio paso a que cumpla sus penas fuera de la cárcel. Dos en total, seis años por una de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Según su defensa Edison Loaiza, se podría hacer un pedido de unificación de penas buscando su prelibertad. Él asegura que la pena única generaría que la condena de ocho años por cohecho absorba a los seis años del caso por asociación ilícita. Con esa realidad, la defensa técnica solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos que es de hasta el 50%, un tiempo que ya habría permanecido en la cárcel. Lo que ha frenado este pedido es que aún está pendiente que se resuelva la apelación a la pena de ocho años de prisión que en primera instancia recibió Glass por el delito de peculado en el caso Zingue. Andrea Orbe, Noticias 7. La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con dos tipos de agentes de tránsito. En la siguiente nota, amigos, les vamos a explicar precisamente cuáles son sus competencias. Ya regresamos después de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Hay actividades profesionales que pueden en algún momento de su práctica traer la muerte. No culpó, evidentemente, un delito de homicidio por una mala práctica profesional y esto, Verónica, está tipificado en el Código Penal. Así es, esto puede suceder en cualquier actividad económica, como bien lo dijo Bayron. Amigos televidentes, en nuestro tema del día con Manuel Avedón les vamos a contar precisamente más acerca de la importancia de la seguridad ocupacional. Escuchemos de qué se trata. Gracias, estudios. En nuestro tema del día vamos a hablar sobre la seguridad ocupacional y su importancia para disminuir accidentes y mala práctica profesional. Como su nombre lo indica, la seguridad ocupacional busca disminuir accidentes y problemas de salud en los trabajadores. Según la Organización Panamericana de la Salud, los problemas de salud relacionados con el trabajo les cuesta a los países entre el 4 y el 10% de su Producto Interno Bruto. La salud y seguridad ocupacional es un tema de mucha importancia en el campo laboral. El bienestar laboral en las organizaciones se vincula con el equilibrio de todas las condiciones en un lugar de trabajo para que los empleados se desempeñen óptimamente. Dicel Pérez, directora de Seguridad y Salud Ocupacional de la PUSE, explica que existen condiciones mínimas de trabajo para garantizar su bienestar. A tener un puesto asignado para las personas, a dotarle de las herramientas que necesita y dependiendo de los riesgos, hay algunos riesgos que se mitigan, por ejemplo, con equipo de protección personal. El 65% de los trabajadores son parte de la fuerza laboral. El estudio del Ministerio de Salud fue realizado a agricultores, constructores, mineros, pescadores, trabajadores informales y trabajadores sanitarios. En los resultados se muestran prevalencias, síntomas músculoesqueléticos, mentales, síntomas respiratorios y escala de precariedad de las actividades mencionadas. Para evitarlos, Pérez explica que los empleadores deben conocer bien a qué factores externos van a estar expuestos sus trabajadores. Hay que saber a qué les van a exponer a sus trabajadores y cuáles son los límites legales permisibles, que además se basan en medicina basada en evidencia en cuanto a consecuencias para la salud. Incumplir con los estándares y parámetros mínimos para un correcto ambiente laboral, con jornadas de trabajo extensas o poco personal para la demanda de un trabajo, puede recaer en una incorrecta ejecución de las actividades. Creer directamente en tu capacidad y en tu buen juicio al decidir el criterio que vas a aplicar en una decisión importante en tu trabajo. Las empresas deben hacer un seguimiento continuo no solo a los resultados, también al sentir de los empleados y conocer periódicamente cuál es su estado psicoemocional. Legalmente todas las instituciones tenemos que tener valoraciones de riesgo psicosocial y de clima laboral con cierta regularidad que les permitan a los trabajadores de Ademar abrir espacios donde ellos expresen su malestar, su cansancio, quizás la monotonía del trabajo, quizás la poca autonomía que tienen. Hay algunos factores que se pueden medir ahí para que las organizaciones vayan haciendo correctivos. Un correcto ambiente laboral ayuda a mejorar el rendimiento y estado de los trabajadores. Además, contribuye en la disminución de la mala práctica profesional. La mala práctica profesional ocurre cuando se toma una decisión que no se apega a las leyes normativas y protocolos de su profesión y por ende resulta en daños irremediables e incluso la muerte de terceros. El abogado Daniel Soto explica que esto puede ocurrir en todas las profesiones y no solamente en el área de la salud. En un inicio, en el Código Integral Penal se denominó como mala práctica médica. Cualquier profesional, es decir, si un profesional arquitecto construye o ingeniero construye una casa y está mal construida, se cae, se muere alguien, por su mala práctica profesional entonces podrían ser procesados y condenados. En el artículo 146 del Código Integral Penal dice que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte de otra será sancionada con pena privativa de uno a tres años. Siempre se va a tener que hablar, se va a tener que discutir sobre el grado de formación, las condiciones objetivas y la previsibilidad y evitabilidad del hecho. En el tema médico es más común escuchar el término de mala práctica. Sin embargo, existe una gran cantidad de factores externos que influyen en el desempeño de cualquier profesional. Uno de estos es la carga laboral, la cantidad de turnos y el número de trabajadores para determinadas labores. Sobre todo los que ya están en el tercer o cuarto año de posgrado, hay estudiantes que se pasan alrededor de 86 horas y hasta 120 horas semanales en el hospital. La arquitecta interior Emil Hidalgo ejemplifica que dentro de su profesión una de estas normas está en la ergonomía, que enseña cómo debe adaptarse los espacios a las funciones del ser humano. Por ejemplo, hay medidas mínimas y máximas de una cama, de alturas de la mesa, etc. Y eso influye a nuestro cuerpo. Entonces, si yo quiero diseñar, por ejemplo, una silla, por más hermosa que sea y todo, de máximo 15 centímetros de altura, les voy a hacer un daño al usuario. El mal ejercicio profesional puede ocurrir con abogados, ingenieros civiles, chefs o cualquier otra profesión. Es por esto que es importante cuidar desde la formación de los profesionales y las condiciones de su ejercicio. Seguimos con más información. Interesante tu tema, Mándale. Muchas gracias. Cambiamos de tema. En Guayaquil, los ciudadanos piden una intervención eficaz a la Autoridad de Tránsito Municipal a fin de evitar que el flujo vehicular caotice las horas de entrada y salida en los colegios. Cuarto para las 7 de la mañana del lunes y en los exteriores de una unidad educativa particular ubicada en la etapa 7 de la comunidad de Mucholote, el tráfico es un caos. Hacen doble columna y más abajo hay estacionamiento como para dejar a los niños y venirse a pie. Pero no, ellos prefieren dejarlo aquí frente a la puerta y no bajarse. Y ese es el problema del concesionamiento que se forma aquí. No nos puede pasar, de verdad. Tenemos que ser más conscientes, más que todos los padres de familia. No sé dónde deben ubicarse para que de pronto nosotros solucionemos el problema de los niños. Con el inicio de clases hay quejas por el tráfico que se genera muy temprano en la mañana y al mediodía. Incluso en las entradas de los carros se parquean, dejan el carro abandonado y se van. Eso no tiene que ser falta de respeto y educación de esas personas, ¿no les parece? El tráfico terrible que se hace aquí, la bulla de los carros pitando. En un comunicado, la Autoridad de Tránsito Municipal dijo que desplegará a más de 600 agentes de control para gestionar el flujo vehicular en los alrededores de 210 instituciones educativas de Guayaquil. El retorno a la presencialidad genera complicaciones en zonas escolares de Guayaquil, La Puntilla en San Borondón y La Aurora en Daule. La Comisión de Tránsito del Ecuador dijo que también reforzará el número de vigilantes en las llamadas horas pico. Desde este lunes se implementó el sistema de contraflujo en tramos de la autopista General Rumiñahui en el túnel de Guayasamín con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado desde zonas periféricas hacia la capital. El alcalde de Quito, Santiago Guardera, señaló que si este plan piloto no funciona, existe también la posibilidad de aumentar a cuatro dígitos la restricción de pico y placa. Desde tempranas horas de este lunes y a pesar de la lluvia, la Agencia Metropolitana de Tránsito implementó el sistema de contraflujos con el fin de que ciudadanos que viven en los diferentes valles mejoren los tiempos de movilidad hacia la capital. Debido a las condiciones climáticas, el operativo en la autopista General Rumiñahui no se realizó en la hora prevista, pero se retomó minutos más tarde, mientras que en el túnel de Guayasamín la medida se la realizó con normalidad. Al momento, esta medida es un plan piloto que tendrá que pasar por una evaluación para que sea definitivo. Este tema se ha manejado en el Comité Interinstitucional de la Movilidad que se maneja en la Secretaría de Movilidad todos los días jueves. Una vez concluido este periodo de evaluación, que puede ser 15 días o menos de acuerdo a las directrices y alineamientos que imita esta secretaría, nos indicarán si se continúa o no con estos dispositivos. En el túnel de Guayasamín sentido Valle de Cumbaya, Quito, la medida se aplicará desde las 6.30 hasta las 8 de la mañana y en el sentido Quito-Valle de Cumbaya en la tarde, será desde las 16 horas hasta las 7.30 de la noche de lunes a jueves y los viernes desde las 3 de la tarde hasta las 7.30 de la noche. Mientras que en la autopista General Rumiñahui, en el sentido Valle de los Chillos, Quito, será en la mañana desde las 6.30 hasta las 7.30 y en la tarde, sentido Quito-Valle de los Chillos, será desde las 4.30 de la tarde hasta las 7.30 de la noche. Varios conductores mostraron su rechazo a la medida, argumentando que solo genera más congestión vehicular. Se ha visto anteriormente que han hecho los contraflujos y en nada ha mejorado la baja de carga vehicular, pero no resuelve a largo plazo las cosas. Según el alcalde Santiago Guarderas, si la medida del contraflujo no funciona, se analiza aumentar a cuatro dígitos la restricción de pico y placa. Edison Saavedra, Noticias 7. A propósito, la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito cuenta con dos tipos de agentes. En la siguiente nota les explicamos cuáles son sus diferencias y competencias. Todo conductor ha tenido un encuentro con un agente metropolitano de tránsito, pero ¿conoce usted cuántos tipos de agentes hay? No, la verdad no, no tengo idea. No, solo conocía que hay como agentes metropolitanos y policías de ahí. No sé si hay más tipos. Verónica Mancero, jefe de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explica que son dos los agentes civiles de tránsito que se encargan de operativos de control en las vías del distrito. Referente a lo que es Código Orgánico Integral Penal y ordenanzas, en cambio el personal de fiscalización se encuentra encargado de realizar el control en los terminales terrestres y en las estaciones de transferencia, así también como tiene la responsabilidad de los centros de retención vehicular de los vehículos y el centro de detención de infractores de tránsito, el CDT. Sin embargo, los agentes fiscalizadores no están extensos de generar un informe a un conductor si están en operativos. Se tomen las acciones pertinentes en el caso de no cumplir con la normativa legal los vehículos de transporte comercial. El personal de agentes civiles de tránsito puede emitir boletas de citación o citaciones por ordenanza en el caso de identificar algún tipo de contravención de tránsito. Para reconocer a los agentes se los puede diferenciar en sus uniformes. En nuestro código de agentes civiles de tránsito se puede verificar las iniciales que son ACT, mientras que en los uniformes de los compañeros fiscalizadores tienen un FT, que significa fiscalizador de tránsito. Mancero explica que en el caso de que un conductor tenga alguna novedad con un agente de tránsito, se puede comunicar al 911 para ser atendido. Manuela Bedón, Noticias 7. El parque automotor en Quito creció a 17 mil 500 vehículos en el 2021 y se prevé un incremento mayor en este año, según la Asociación de Empresas Automotrices. El alcalde de Guarderas ha dicho que se va a analizar precisamente el incremento de horas de pico y placa si las medidas de movilidad no dan resultados, lo que es criticado por el Observatorio de Movilidad. En las calles la percepción es que cada vez hay más tráfico, sensación que se incrementó después del año medio de la reducción de vehículos por la pandemia. En noviembre del año pasado el alcalde de Guarderas volvió al pico y placa y por supuesto las congestiones han regresado. El parque automotor en la ciudad se suma 17 mil 539 vehículos cada año, según estimaciones de la Secretaría de Movilidad y el crecimiento promedio es del 4%. Si es que comenzamos a tomar medidas restrictivas del uso del vehículo particular, sin una opción, sin una alternativa, creo que obviamente estaríamos obviamente orizando a que las personas adquieran más vehículos. En el 2021 la Agencia Metropolitana de Tránsito matriculaba 404 mil 327 vehículos, una diferencia de 108 mil en relación al año anterior. La Asociación de Empresas Automotrices es consciente del tema, pero cree que esto podría burlarse solo, aunque reconoce, por ejemplo, que el reemplazo de autos a combustión fósil sean reemplazados a eléctricos o híbridos podría ser una alternativa. Las últimas reformas tributarias que hemos tenido han favorecido de nuevo la introducción de vehículos híbridos. Como vemos este año, tenemos un desempeño de más de 135% con respecto al año anterior. Algo con lo que no concuerda el director del Observatorio de Movilidad de Quito, Cristóbal Buendía. Las decisiones de las últimas cuatro administraciones, dice, han sido demagógicas y políticas. Pero es por ineficiencia e inoperancia, lamentablemente. Por ejemplo, tenemos un sistema de semáforos inteligente, se ha dicho, que costó nada más y nada menos que casi 25 millones de dólares, el mejor del Ecuador. Y lamentablemente durante casi siete años lo tenemos total y completamente subutilizado. Además de la congestión está la contaminación por los gases tóxicos, que sigue como un problema de salud. Tenemos que actualizar una norma que tiene más de 24 años de antigüedad. Tenemos combustibles de categoría Euro 3, que tienen ya pocos países en el mundo. Y tenemos ese, claro, normalmente en los países desarrollados Euro 6 y en la mayoría en la región Euro 5. Y estamos teniendo ese problema justamente por el desabasto de motores para este tipo de vehículos. Lo cierto es que circular en Quito es cada vez una odisea y las soluciones son inexistentes. Bayro Galarza, Noticias 7. Otro tema es la solicitud de licencia única de actividades económicas en Quito, que se llama LUAE, ya se encuentra habilitada en el balcón de servicios web del municipio. Las solicitudes represadas se quintuplicaron desde el ataque cibernético. Luego de un mes del ataque cibernético al sistema digital del municipio de Quito, provocado el pasado 16 de abril, los 255 servicios han sido restaurados casi en su totalidad. Entre estos está la solicitud de la licencia única para actividades económicas, LUAE. El Código Municipal establece que a partir de febrero, dependiendo del noveno dígito del RUC, se debe obtener la LUAE los dígitos 1 en febrero, los dígitos 2 en marzo y así continuará hasta el mes de noviembre, donde ya corresponde a los dígitos 9. Reyes cuenta que antes del ataque se procesaban 300 solicitudes semanales y actualmente se están procesando 1.500. El procedimiento para la obtención y renovación de la LUAE no ha cambiado. Ingresa a la página web pan.quito.gov.ec y selecciona la opción LUAE digital. Básicamente lo que el ciudadano hace en este trámite es ingresar información de cómo se está desarrollando la actividad económica. Reyes agrega que anualmente se reciben 70.000 solicitudes, pero que esta cifra no se compara al número de patentes anuales. Y esto también es un dato importante, ya que en el distrito se registran alrededor de 250.000 patentes, es decir, existe aquí una diferencia que indicaría que los negocios no están obteniendo el permiso. Siendo que la tramitación es totalmente digital, es importante que los ciudadanos no incurran en incumplimiento, ya que las sanciones van estipuladas, igual en el Código Municipal, desde un salario básico hasta 20 remuneraciones básicas unificadas. Según Reyes, son pocos los trámites que aún no se pueden realizar en línea, pero que se siguen atendiendo de manera presencial, hasta estar operativos en un 100%. Manuel Avedón, Noticias 7. Convocan audiciones para el coro de no videntes, notas de luz. La cita estará abierta hasta el próximo 19 de mayo en el Centro de Desarrollo Valientes de la Ciudad de Guayaquil. El coro de jóvenes no videntes, notas de luz del Centro de Desarrollo Valientes de Guayaquil, está en busca de nuevos integrantes. Actualmente cuentan con 17. El beneficio de estar dentro de un coro, es increíble formar parte de un coro, y para las personas que tienen discapacidad visual, yo creo que es una herramienta más. Realmente no tenemos ningún requisito, no tiene que haber estudio música, no tiene que haber hecho conservatorio. Y sabemos que hay mucho talento allá afuera, y queremos integrarlos, que puedan también ser parte, que podamos también conocer ese talento que muchas veces, como decía Igan, a veces, porque no se está en un conservatorio, porque no tienes los recursos para poder tener quizás una clase de música formal, entonces dices, yo no voy a poder nunca tener la oportunidad de mostrar mi talento, pero hay talento. Notas de Luz lleva 14 años en el ámbito musical. Sus presentaciones se han desarrollado a nivel nacional e internacional. Justamente porque consideramos que el arte es una herramienta también de inclusión, porque comenzamos a ver los resultados que tuvimos con ellos. Han pedido el temor a hablar en público, a poder estar en un escenario. Hemos visto su desarrollo. Y con todo lo que hemos hecho, pues, resonamos un poco en otros países, y recibimos invitación de Perú y de México. Y en México estuvimos en un festival mundial. Y fue una experiencia muy chévere, porque la gente, cuando ve un coro de chicos ciegos, es triste, pero lo primero que uno piensa es, qué bonitos, pobrecitos, vamos a aplaudirlos porque son bonitos. Y lo chévere es cuando se ponen en escena a cantar como tú los escuchaste hoy día, se te quita todo ese estereotipo y dices, no, qué bien que cantan. Entonces ya se sale esa parte de la condescendencia y se aprecian a los artistas como son. Dios, tu vida moldeando las canciones. Y Jefferson es un ejemplo de ello, quien pertenece al coro desde hace 14 años. Una experiencia increíble formar parte de esta familia musical, Notas de Luz. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, disciplina y amor a todo lo que hacemos, música. La convocatoria será hasta el próximo jueves 19 de mayo, en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Habilidades Valientes. Una obra que hay que destacar. Cambiamos de tema. Durante la noche del sábado 14, un incendio en el mercado de Santa Clara, esto es aquí en el centro norte de Quito, afectó a 27 locales comerciales. Las autoridades municipales van a invertir 400 mil dólares para reparar los daños. El pasado sábado 14 de mayo, alrededor de las 22 horas, se reportó un incendio en el mercado de Santa Clara, en el centro de Quito. Según el cuerpo de bomberos, el incendio se dio por un cortocircuito, el cual afectó a 27 locales comerciales, especialmente el de Flores y Víveres. La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, ACDC, informó que aún no se han identificado daños en la estructura del edificio. Sin embargo, se iniciará una investigación para empezar con las reparaciones. Inicialmente se estima una inversión de 400 mil dólares. Nosotros hemos estructurado ya en el ámbito administrativo una reubicación de los puestos que hoy están afectados al 100%. Estamos ya reinstalando energía eléctrica, también lo que significa agua potable y podemos también identificar que se puede rescatar una buena cantidad de los puestos hasta que sigan generando los trabajos. Por otra parte, los propietarios de los locales afectados se reunieron junto con sus familiares a realizar una minga de limpieza para sacar los descombros de los puestos. Se quedó, no hay nada en el local. Todo se ha quemado, todo se dañó y estamos en el aire. Yo triste, preocupada porque es de mi hija. Y que tenemos que salir adelante, ayudarle y que no pasó nada, no hubo pérdidas humanas sino únicamente materiales. Y eso con el tiempo tal vez podamos recuperar. Además, a partir de este lunes 16 de mayo, se iniciaron los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico y se reubicaron a los vendedores afectados a los puestos desocupados del mercado. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos cinéfilos, sobre todo después de 35 años del estreno de Top Gun. La secuela llegará próximamente a la gran pantalla, nada más y nada menos que con el actor principal, Tom Cruise, quien volverá a protagonizar este largometraje. Ya les contamos los detalles cuando regresemos. Vamos de seguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Desde sus refugios, los habitantes de la ciudad minera de Lysitschansk, en Ucrania, tratan de enterarse de cómo están las cosas en el exterior. Tras casi tres meses de guerra, la devastación se ha apoderado de Ucrania. La ciudad minera de Lysitschansk, en Lugansk, no es una excepción. La mayoría de sus 100.000 habitantes son rusohablantes. Desde sus refugios, tratan de enterarse de cómo están las cosas. En este sótano de una guardería, llegan noticias en ruso sobre los triunfos militares del Kremlin. Sus seis inquilinas no saben qué creer. ¿Dicen que tomaron Bakhmut? Dímela, ¿han tomado? No, responde el periodista. Es la primera vez en dos meses. He salido a la calle a buscar agua. No me iría porque da mucho miedo. Acabamos de encender la radio y los ucranianos dicen una cosa y los rusos dicen otra. ¿Entonces no saben quién está ganando? No, no tengo ni idea. El único momento en el que estas mujeres abandonan su refugio es durante las pausas de la tarde en los combates. Su tarea, coger agua en la única fuente de Lysitschansk. El partido gobernante de Suecia abandonó su oposición de más de 200 años del que el país se uniera a la alianza militar a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Horas después de que Finlandia dijera formalmente que estaba dispuesta a presentar su solicitud. Los primeros ministros de la OTAN recibirán a dos nuevos integrantes después de que el partido gobernante de Suecia abandonara su larga oposición a que el país se uniera a la alianza militar a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La noticia llegó horas después de que Finlandia anunciara formalmente que estaba dispuesta a presentar su solicitud. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha servido bien a Suecia. Pero la cuestión que se plantea es si la no alineación militar seguirá sirviéndonos bien. Y la invasión no provocada de Rusia en Ucrania no solo es ilegal e indefendible, sino que también socava el orden de seguridad europeo en el que Suecia basa su seguridad. Declaró la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Anteriormente, el presidente de Finlandia no se había hecho ilusiones sobre lo trascendental de la decisión de su país al declarar que estaba dispuesto a renunciar a su estatus de neutralidad y solicitar el ingreso en la OTAN. Hoy es un día histórico. Finlandia maximizará su seguridad. Y eso no se lo quita nadie. En Finlandia, el 75% de la población está a favor de la adhesión a la OTAN, aunque no todos están de acuerdo. Estoy muy contento. Ha sido un largo sueño para mí que Finlandia entre en la OTAN. No creo que Rusia vaya a atacar aquí, pero todavía tenemos una frontera muy larga con Rusia, así que prefiero hacer negocios y ser amigo de ellos y mantenerme neutral en lugar de optar por provocaciones. La OTAN ha dicho que la puerta está abierta para que ambos países se unan, pero la adhesión debe ser aprobada y ratificada por los 30 miembros de la alianza. Por el momento, Turquía se opone a la integración de ambos países, aunque el gobierno de Ankara se muestra abierto a negociar. Los coyotes generan la esperanza de ingresar a Estados Unidos sin contar con los papeles necesarios, pero muchos desconocen los riesgos que esto implica. Una nueva campaña busca alertar a migrantes que optan por esta estrategia. El costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen. A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos en un camión a cientos de personas, decenas de personas. La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles. La patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes. Lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del título 42, que fue una orden pública por la pandemia, que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias. Y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes. Son ilusiones que ven a los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio. A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están extorsionando a la gente por ganancia propia. Una publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de inmigrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales. Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada. No aplica por razones económicas. Después de ser cancelado en el 2020 y aplazado en el 2021, el festival regresará con su formato y con un aforo de personas cerca de lo habitual. Este exhibirá 21 películas en competición oficial para La Palma de Oro. De los 21 films en la sección oficial, solo 5 son realizados por mujeres. Un récord para este festival que presentó solamente 4 directoras del año pasado. Al mismo tiempo, el festival de Cannes albergará a más estrellas de Hollywood que en los últimos 3 años. Top Gun, Maverick de Joseph Koninsky, cuyo estreno se retrasó debido a la pandemia, se proyectará poco antes de su estreno en cines. Tom Cruise caminará por la alfombra roja y se sentará para dar una entrevista que va a abarcar toda su carrera cinematográfica. Y precisamente después de 35 años del estreno de Top Gun, la secuela llegará próximamente a la gran pantalla. Tom Cruise volverá a protagonizar este largometraje sobre la Armada de los Estados Unidos y que cuenta con una buena dosis de acción. Anthony Belchke tiene las reacciones del aclamado actor de Hollywood. Tom Cruise regresa a la gran pantalla con la secuela de Top Gun, la película que hace más de 35 años lo consagró como uno de los actores más aclamados de Hollywood. La estrella del cine, que también ejerce de productor, cuenta que durante mucho tiempo el público le pedía una segunda parte de esta trama, pero quería esperar un poco para conseguir una buena dosis de acción que solo la tecnología le podía dar. Finalmente pensé, esto es ahora o nunca, esa idea siempre estuvo ahí. Cuando viajaba alrededor del mundo, todos querían una secuela porque no estaba bien. Es solo que la historia no estaba bien. Me acostaba en la cama y pensaba constantemente en historia. Estaba esperando que saliera la tecnología para poder hacer algunas de las cosas que quería lograr. Cruise empezó en la industria del cine a los 19 años con un papel secundario en TAPS. Después llegarían los éxitos y los reconocimientos. Nunca ha ganado un Oscar pese a estar nominado en tres ocasiones. Él confiesa que vivir de su pasión es lo mejor que le ha podido pasar. Toda mi vida, desde que tenía cuatro años, quería hacer películas y recuerdo estar en el set de TAPS y pensar, ya sabes, si puedo hacer películas el resto de mi vida sería muy feliz. Así que es un poco increíble, es surrealista. A sus 59 años, Tom Cruise quiere demostrar que está en perfecta forma para seguir dando vida a Pete Maverick Mitchell, uno de los mejores aviadores de la Armada de Estados Unidos. Una historia con la que espera cautivar al gran público. No solo es el entrenamiento, sino también estructuralmente la realización de la película. En todos los sentidos, técnicamente es un desafío, pero también emocionalmente. ¿Cómo creas una historia como esta y encuentras constantemente el tono? La película se estrenará el próximo 24 de mayo en Estados Unidos y muchos países de América Latina. En el Giro de Italia. Esta es una de las competencias más fuertes y sin duda Carapaz está dando de qué hablar y por supuesto está venciendo obstáculos que nosotros en un principio pensábamos que iban a ser muy difíciles de vencer, Bayron. Seguramente que sí, pero el esfuerzo de Carapaz seguramente va a dar resultados como en el 2019. Antes de irnos mañana, recordamos, en este espacio estará en nuestra mesa de entrevistas a las 7 y 30 el secretario de Gabinete, Francisco Briones, para evaluar este primer año de gobierno y a las 7 y 45 el secretario de la Alianza Público-Privada, Roberto Salas, para hablar sobre el viaje a Israel. Muy bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Que descanse. Hasta luego.